Con motivo del 193 aniversario de la Fundación de Tampico el próximo 12 de abril, el gobierno porteño visitó el Cabildo de Altamira para encabezar una sesión solemne y extender la invitación oficial para la conmemoración de los hechos que consolidan cada año lazos de fraternidad y desarrollo conjunto de los municipios. Reciban todos ustedes un afectuoso saludo de la hermandad y aprecio sincero de parte del gobierno municipal y pueblo de Tampico. Nos sentimos muy halagados de ser recibidos en este majestuoso, moderno y bello edificio, sede del gobierno municipal y casa de todos los altamirenses. Felicidades por recuperar el estilo original de su arquitectura, lo que habla del compromiso de este gobierno con nuestra historia. A los 193 años de la fundación del Tampico moderno, Altamira emerge en el pensamiento y en el corazón de los tampiqueños. Los principios universales de respeto humano, justicia social, solidaridad y unidad se reafirman en esta conmemoración y consolidan nuestra hermandad. El evento se desarrolló en el eje central del nuevo Palacio de Gobierno en Altamira, con una sesión solemne de Cabildo, donde el alcalde Armando López Flores agradeció la invitación de su homólogo de Tampico. Agradezco a nombre del pueblo de Altamira todas las acciones que de manera conjunta, las múltiples reuniones de trabajo y los lazos de amistad que durante estos años de gobierno hemos llevado a cabo y fortalecido, buscando siempre el beneficio de los habitantes de la zona sur de Tamaulipas. Sin embargo, hoy no podemos evitar notar la ausencia de un hijo de Altamira, que siempre se distinguía por su pasión al hacer uso de la voz, donde imprimía su sello particular y resaltaba su amor a su bello Altamira. Me refiero a un gran ausente, a nuestro amigo Reinaldo Castillo Cuartes. Desde aquí nuestro respeto, nuestro cariño y reconocimiento a su esposa y familia. Y en medio de una verbena con la comuna porteña, melodías de la banda municipal, música de Sonia Stamariachi, se ultimaron detalles para la celebración que se efectuará el próximo 12 de abril. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.